... ...y la Real Escuela Andaluza del Arte Cuestre de Jerez de la Frontera... ...se vistió de gala el pasado 5 de marzo... ...para homenajear y despedir a uno de sus grandes jinetes... ...a José María Sánchez Cobos, jinete profesor... ...y asesor de formación de la Real Escuela... ...homenaje de todos sus compañeros al son de esta música... ...la del emblemático espectáculo... ...como bailan los caballos andaluces... ...en ese picadero cubierto jerezano... ...con motivo de la jubilación de este gran jinete... ...de esa larga trayectoria... ...que ha danzado en esa pista durante muchos años... ...que se ha despedido arropado, como les decimos, por sus compañeros... ...y al que ya tenemos al teléfono... ...José María, buenas tardes, bienvenido a Rienda Suelta... ...¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Encantado de tenerte, ¿cómo estás? Ya descansando, ¿no? Ya jubilado. Ya descansando, sí. No, pero muy bien, muy bien. Bueno, el martes, 5 de marzo, era tu último espectáculo... ...tu última función de ese espectáculo como bailan los caballos andaluces... ...en ese picadero cubierto de la Real Escuela... ...siendo tú el protagonista, José María, porque era... ...pues eso, la función de tu despedida... ...y el homenaje de tus compañeros, ¿cómo lo has vivido? Bueno, la verdad es que fue muy emocionante, muy emotivo... ...porque, bueno, la verdad es que noté el cariño de la gente... ...y de mis compañeros, y fue muy, muy... ...la verdad es que me encantó. Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué se siente al salir a ese picadero que ha formado parte de tu vida... ...de tu rutina diaria, sabiendo que es el último día, José María? Bueno, pues la verdad es que fue un traguito un poquito duro... ...porque, como tú dices, bueno, era un espectáculo más y tal... ...pero sabiendo que era el, bueno, el penúltimo, yo digo el penúltimo... Sí. ...y la verdad es que fue un momento muy, muy fuerte, muy emotivo. Sí. Porque cuántos años has estado tú, José María, cuántos años has estado tú... ...ofreciendo tus servicios en la Real Escuela? Pues mira, yo ingresé en la escuela el 19 de mayo de 1980. Sí. Por lo tanto, son casi 44 años. Telita. Telita. Ayer, ayer, fue ayer. Telita, telita. Sí, pero bueno, muy bien. La verdad es que encantado, porque ha merecido la pena. Claro, toda tu vida. Bueno, el primero en irse fue Rafael Soto, que se jubilaba en el 22, en febrero pasado... ...Manuel Ruiz, y ahora tú. No va a quedar ni uno de los grandes jinetes en la Real Escuela. Se está jubilando todos los maestros, todas las instituciones. José María, ¿qué es esto? Bueno, los años van pasando y, lógicamente, tenemos que dar paso a los jóvenes, ¿no? Pero, vamos, todavía quedan muy buenos jinetes en la escuela, ¿eh? Claro, claro, claro. Bueno, hablabas tú de... Sí, efectivamente, nos hemos ido ya tres, pero bueno, es lógico que hay que dar paso a las nuevas generaciones. Bueno, claro, no queda otra. Bueno, hablabas tú de ese traguito de salir a la pista en esa penúltima función. José María, es fácil mantener el temple en un momento como ese, porque tú has estado en otras despedidas, pero me imagino que cuando le toca a uno ser el protagonista, la cosa cambia, la cosa cambia. El estómago está un poquito como más... Sí, cambia y mucho. Sí. Cambia y mucho, y mucho. Pero bueno, ya te digo, yo disfruté mucho en el espectáculo, la verdad es que mis compañeros se portaron fantásticamente bien y le salió todo perfecto, después estaba toda mi familia presente, algunos de mis alumnos, en fin, todo muy bien, muy bien, muy bien. Qué bueno. Bueno, pues cuéntame cómo fue ese último espectáculo, tu homenaje, que creo que se llamaba Fantasía Caballo. ¿Qué hiciste? Cuéntame, para que nuestros oyentes sepan. Bueno, hice lo que hago casi siempre. Hicimos el espectáculo, fue un espectáculo normal, lo que pasa es que, claro, la emoción iba por dentro y, claro, pues ya no es lo mismo, no es el mismo espectáculo, ¿no? Y bueno, ni más ni menos, pues fue un espectáculo como otro cualquiera. Lo que pasa es que, bueno, lo adornamos un poquito con los trajes de gala, con los caballos iban todos engalanados, con los trajes del equipo de gala. Estaba el picadero lleno a rebosar, se notaba en el ambiente algo distinto, ¿no? Claro. Pero ya te digo que muy bien, muy bien, muy bien. Y además salió todo, claro, la emoción que tenía todo el mundo dentro, pues se notaba, ¿no? Y entonces salió todo perfecto. Claro, lógico, esa magia. Ya, bueno, me imagino que te llevas un montón de recuerdos, un montón de vivencias. ¿Cuántos caballos han pasado por tus manos, José María, en estos 44 años? Uf, ni idea, pero un montón, muchísimos caballos, y además he tenido la suerte de tener muy buenos caballos. Entonces, pues, así es más fácil, claro. Claro, bueno, si tuvieras que elegir alguno, ¿cuál sería? Quizás ese fogonero noveno al que, si no me equivoco, debutabas en esas pistas en febrero de 2008 en el Sunshine Tour, en nivel Gran Premio, un caballo que solo unos mesecillos después obtenías con él la medalla de bronce en un campeonato de España absoluto, luego te lo volvías a colgar en el 2013, al que has lucido durante años, presentándolo en el máximo nivel, llegando a estar con él incluso en una Copa de Naciones de Agen en 2010, en importantes concursos internacionales, siendo campeones de Andalucía, luego continúo como caballo de la Real Escuela. ¿Quizás ha sido fogonero o es uno de tantos? Hombre, no, uno de tantos no puede ser porque es un magnífico caballo, y digo es porque todavía lo tengo en Sevilla, pero ya está a punto de cumplir 26 años. Pero sí, ha sido un gran caballo, lo que pasa es que es un caballo más deportivo, ¿no? Pero he tenido grandes caballos, con el que debuté en Internacionales, pues fue Albus, que fue un magnífico caballo también, era otra época, ¿no? Pero era un caballo artista, era un caballo magnífico, magnífico, con una cabeza impresionante. Y después he tenido muy buenos caballos, Alegre 19, Orgulloso, he tenido Zafiro, he tenido Impético, que fue otro caballo que corría Internacional también, muchos caballos muy buenos. He tenido la suerte de tener grandísimos caballos. Y siempre el caballo español, José María, siempre el Perré. Bueno, he tenido, no, no, he tenido también incluso caballos anodrianos, caballos centro-europeos, holandeses, y de mi propiedad, ¿no? Porque, claro, eso ya en la escuela no es posible. Claro, por eso. Pero sí, he tenido caballos, he tenido caballos muy buenos, caballos centro-europeos, magníficos. Pero es otra historia, ese es otro tipo de caballo para el deporte, ¿no? Claro. No es un caballo de escuela. Claro, claro. Pero bueno, gracias a Dios he disfrutado muchísimo con todos ellos. Qué bueno. Bueno, y ahora, ¿cómo afrontas esta nueva etapa? ¿Cómo va a ser ahora tu día a día, José María? ¿Cómo estás siendo ya, de hecho? Bueno, pues sigo trabajando. Sigo trabajando. Yo por las tardes monto aquí en Sevilla y ahora montaré por la mañana y por la tarde también. Doy clases, etcétera. O sea, que yo sigo, sigo. No sé qué pensará mi mujer, pero bueno, esto es así, es mi vida. Bueno, es que ese jinete es un oficio que no se acaba nunca. Nunca. Esa pasión no se termina. Nunca, nunca. Ni fines de semana, ni nada. Eso es así. Los jinetes, tenemos que tener ese punto de locura, ¿no? Creo yo. Claro, claro. Sí, no es imposible mantenerse en este mundo. Bueno, pues José María Sánchez Cobos, jinete, profesor, asesor de formación de esa real escuela, otro de los grandes que se despide, que se ha jubileado después de haber lucido y presumido a nuestro caballo, yo al español y a otros muchos en esas pistas de doma clásica, pues en la Real Escuela, ni más ni menos, como nos decía, durante 44 años que se dice pronto. José María, enhorabuena por toda tu trayectoria y sobre todo muchas gracias por habernos dedicado este ratito. Ha sido un placer conversar contigo, tenerte en Rienda Suelta. Muchas gracias, el placer ha sido mío. Rienda Suelta, en Radio Intereconomía, con Inma Ugarrio.